Por darle pena suerte, mi santo, por no tener conciencia de la tristeza Por eso ayer hice llorando sus ojos, y hoy mis ojos también, es lo mismo Por no medir los pasos que no van, por eso que he llegado al arroz Le hice una traición a quien me ama, ahora estoy con esto, tu mi alma rosa Que tal, que tal se siente corazón, dulce y pedero Es que arranquea, es que va la traición, al fin te la cobrando Con la bebida sube a mi santo, por eso que he llegado a la derrota Me hice una traición a quien me ama, ahora estoy como estoy Con el alma rosa Con el alma rosa Este no es mi hijo Eres un entrenado y descansado Que tal, que tal se siente corazón, al fin te la cobrando Es que arranquea, es que va la traición, al fin te la cobrando Por no medir los pasos que no van, por eso que he llegado al arroz Le hice una traición a quien me ama, ahora estoy con esto, tu mi alma rosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!